bienvenida hola mati cómo están bien también todo bien por acá qué bueno justamente vamos a hablar de lo que yo adelantaba carla hemos dado muchos tips para encontrar la pelita pero no hemos dado tips quizás cómo llegar preparados a esa entrevista de trabajo y gran tema porque aparte que hay distintos tipos de entrevistas entonces me gustaría cómo hacer algunas aclaraciones respecto de los tipos de entrevistas que uno podría enfrentar sí pero mati antes quisiera dejar un dato porque ayer que entrevistamos al emprendedor que fue hans álvarez de la feria emprende 20 20 me dejó dicho esto que por favor mientras durar el programa de hoy día se metieran las personas interesadas en participar en la feria en www feria virtual 20 20 punto cl donde cualquier persona aunque no esté adherida digamos ni a la sed ni a la santo tomás que eran las personas que tienen descuento todos van a pagar 10 mil pesos entonces lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer es meterse a la página y hablar al whatsapp a pinchar el icono del whatsapp decirle yo vi el programa y le van a hacer inmediatamente el descuento excelente qué bueno carlita gracias a hans también por estar ahí apoyando a todos los emprendedores entonces tenemos el descuento de cinco lucas porque cuesta 15 mil pesos la inscripción pero diciendo que lo viste acá vas a tener que pagar solamente 10 mil y vas a tener un stand en esta feria virtual 20 20 que además está patrocinada por centro tomás y por la fecha así que de que va a tener buenos resultados va a obtener buenos resultados y son 30 días 30 días donde vas pues tan está ahí 30 días entonces es una buena inversión yo creo y más en esta fecha donde queremos vender quizás algunos nuestros productos para navidad fiestas de año nuevo así que se viene bien bueno por el dato y de nada bueno gracias bien sí bueno ahora en materia lo que lo que quería hacerte como comentario es que de repente uno no sabe pero hay distintos tipos de entrevistas y hoy día está muy de moda para los psicólogos y los reclutadores las personas que saben de eso ocupar una entrevista que se llama entrevista por competencias no sé si te ha sonado a ti alguna vez no lo he escuchado no ya es que a veces una como está en el tema no sabe que no se sabe cierto entonces esta entrevista es una entrevista que simplemente mide tu comportamiento en relación a diversas situaciones que tú puedes contar de tu vida cotidiana ya ya entonces más que una entrevista así de hola en qué trabajo usted como una entrevista donde yo me hago una idea de lo que la persona digamos ha hecho la experiencia que he tenido en los lugares donde trabajado porque lo han desvinculado o porque se ha ido de las empresas es una entrevista para conocer en profundidad el comportamiento y los expertos los psicólogos en este caso los reclutadores dicen bueno yo puedo predecir entre comillas el comportamiento conociendo parte de la vida de la persona a través de estas situaciones ya te voy a poner un ejemplo concreto yo por ejemplo te podría preguntar a ti mati vamos a hacer como gente de entrevista ya yo soy el entrevista dale ya sobre el entrevista ya estoy asustado estoy un poquito nervioso sí sí claro si uno viene nervioso pero la idea de esto es para que uno no vaya nervioso pues para que sepa lo que le van a preguntar ya entonces yo te podría preguntar mati matías cuéntame de alguna situación donde las cosas no hayan resultado como tú esperabas esa es una pregunta típica más o menos que se puede ir moldeando de acuerdo a la historia de la persona lo que me va contando ya porque todas las entrevistas son diferentes pero yo te podría preguntar eso tú te acuerdas de alguna situación donde las cosas no resultaron como tú esperabas ya entonces tú ahí me dirías a mira sí fíjate que hace un tiempo pasó que me peleé con un productor allá no ya entonces ahí tú me cuentas me cuentas por qué tú peleaste no sé ya y esa situación el experto la desglosa y la desmenuza de tal manera que puede predecir entre comillas tu conducta en situaciones similares ya entonces esa es la entrevista por competencias la otra entrevista es la típica entrevista que uno conoce donde a uno le hacen preguntas sobre su experiencia laboral y que también uno tiene que estar bien preparado para eso entonces empecemos con los puntos porque quería hacer esa aclaración porque más adelante voy a explicar un poquito más cómo prepararnos para la entrevista por competencia super avancemos entonces la lámina para ir viendo punto por punto del día de hoy prepara tu entrevista laboral ahí comenzamos bueno previamente el dato obvio como siempre es mirar mi currículum como lo tengo digamos redactado si tengo algún error lo corrijo chiquillos chiquillas acuérdense de las fechas ya porque no es que uno esté midiendo que hoy la persona se equivocó en decime la fecha pero eso quiere decir que yo manejo también mi propia historia personal y mi experiencia que que en el fondo como que te podría decir que no estás mintiendo en relación a las fechas donde trabajaste el momento de la salida etcétera entonces es importante que tú seas quien conozca pero al pie de la letra tu currículum ok claro ya es el primer consejo de lo que tenemos puesto ahí exacto que hay que estudiar tu currículum estúdialo porque porque recuerda que si lo cambiaste antes para poder no sé encajar mejor en el perfil que estás postulando entonces tienes que acordarte de lo que cambia ya eso eso es importante segundo punto mira la página web de la empresa si es que la tiene estúdiala y prepárate ya prepárate en relación al rubro si tú no conoces la empresa porque hay muchas empresas de selección que no tienen entre comillas el permiso para decir todavía qué empresa es la que está buscando ya pero si te van a decir por ejemplo es una empresa del rubro de transportes entonces si tú ves que te citaron una entrevista presencial por ejemplo y te dicen la dirección de la empresa tú puedes buscar más o menos qué empresas están en esa dirección y te instruyes sobre el rubro ya en el fondo si por ejemplo quiero unirme a una a un trabajo con de camionero por ejemplo camionera ya entonces yo tengo que saber que hay una marcha que hay una huelga no sé qué que están pidiendo esto en el fondo yo tengo que instruirme de lo que está pasando de la coyuntura nacional ya en el fondo es súper importante porque quiere decir a mí como reclutadora me muestra que tú estás completamente interesado primero en el rubro en la materia y en el cargo ya entonces ese es un súper punto ya bueno tercer punto prepara un discurso sobre tu motivación e interés por pertenecer a la empresa llevar un poquito ya como preparado en nuestra memoria que decir que no decir qué palabras en que encajan sí porque mira todos sabemos bueno la mayoría de las personas que vivimos en chile salvo un porcentaje muy bajo trabaja para conseguir dinero cierto para poder vivir y solventar nuestros gastos eso es como obvio por decirlo de alguna manera entonces y si tú si tu motivación solamente radica en eso lo más probable es que no quedes en el cargo ya entonces tú tienes que encontrar cuál es la motivación real puede ser que te queda al lado de la casa puede ser que compartes los valores culturales de la empresa porque no sé tienes un amigo trabajando adentro y te comentó cómo era puede ser que no sé que te guste porque tienen salvan el medio ambiente no sé o sea tú tienes que investigar también de que en qué rubro están qué es lo que hacen para saber realmente cuál es tu motivación yo lo que propongo es que igual uno estudie a sí mismo se estudia a sí mismo y entienda primero cuál es el propósito que tiene en la vida ya esto es como más profundo porque en el fondo ahí tú vas a ser feliz trabajando en un lugar que quieres estar y no solamente porque te entrega algo que a corto plazo ya no va a implicar tanta motivación ya se sabe se sabe en todos lados hay mucha bibliografía al respecto que dice que el dinero es muy se tiene que escalar muy rápido tiene que aumentar muy rápido para que siga siendo una motivación porque el ser humano se acostumbra a gastar muy rápido la plata es verdad ya entonces si a ti te hacen un aumento el tú todos los años vas a esperar ese aumento porque en el fondo ya ya te gastaste esa plata ya entonces por eso tú tienes que encontrar una motivación que los psicólogos y expertos le llaman una motivación más intrínseca una motivación que va más de adentro claro en seguir superándose seguir escalando por ejemplo de acuerdo a lo que son tú gastas también o sea bueno pero pasa pasa mucho lo que tú lo que tú dices pedimos quizá un aumento de sueldo y ya está gastado lo pedimos porque porque necesitamos ese aumento y ya está gastado ya nuestra memoria nuestro bolsillo claro sí y claro entonces mire como consejos busquen quién más porque sabemos que la plata si es una motivación no nos vamos a mentir ya como dice el dicho no nos pisemos la capa entre superhéroes todos lo sabemos ya entonces lo que hay que hacer es encontrar otra motivación otro interés relacionado y eso implica autoconocimiento y también conocer el rubro por fuera ya eso es como importante sí siguiente punto bueno prepárate recordando algunas situaciones donde puedas mostrar más sobre tu estilo personalidad esto es lo que yo te comentaba al inicio ya cómo preparar esta historia bueno fácil recordando y recuerda y recuerda situaciones donde las cosas así en general no hayan resultado como tú esperabas y por otra parte recuerda otras historias donde las cosas y resultaron como tú esperabas o de mejor manera incluso ya no sé si te acuerdas tú de alguna situación para que haga un ejemplo así de una cosa que te haya resultado mejor mejor bueno de esto mismo que estamos hablando quizás ir con no con tantas esperanzas una entrevista de trabajo y que al llegar al trabajo te ofrezcan quizás algo mejor de lo que uno iba por ejemplo ya eso está bien entonces lo que uno tiene que hacer es enfocarse en encontrar esa situación ya y que en el fondo el punto siguiente y donde donde tú encuentras digamos estas situaciones situaciones buenas por decirlo de alguna manera lo estoy simplificando bastante ya situaciones buenas situaciones malas y estas situaciones yo las pueda relacionar lógicamente con el mundo laboral en el fondo no voy a ir a contarle algo a alguien sobre mi vida personal eso ya está súper pasado de moda como se dice ya en la en la entrevista laboral no deberían hablar de temas personales como nada en general si es que el postulante te quiere contar que es casado que tiene hijos que no sé qué bien por él ya sería bueno carlita también diferenciar cuál es nuestra vida personal a la hora de una entrevista de trabajo cuáles son los factores que dividen como la vida que podemos contar a un reclutador que le puede interesar y que no a qué te refieres con eso como nuestras relaciones personales y familiar y algo así si mira hoy día estamos buscando y bueno el gobierno también lo hace porque porque tú puedes hay una ley de discriminación que tiene que ver con esto en el momento de la búsqueda ya no sé si es una ley pero en el fondo es un parámetro donde uno igual puede denunciar y yo te lo había comentado un par de veces antes entonces uno no no debería estar no te deberían preguntar cosas relacionadas a tu vida íntima ya como por ejemplo si eres casado si eres soltero si tienes hijos si no si quieres tener más hijos sino todo lo que involucra o qué tipo de relación de pareja tienes esas cosas en una entrevista laboral no deberían ir ya y si van y si te incomoda mucho tú puedes acercarte a la inspección del trabajo y denunciar ya es medio gorroso pero eso es importante que nosotros también que los mismos postulantes vayan educando también algunas empresas que todavía tienen esas malas prácticas supuesto porque si no lo hacemos nosotros van a seguir pasando a lo largo del tiempo es una empresa que se acostumbra a hacer eso y claro si tiene un filtro quizás lo hacen por tener un filtro de que ellos necesitan pero está mal por fin y al cabo está mal no está dentro de lo correcto exacto no no bueno porque porque tu competencia o habilidad laboral no debe relacionarse porque porque en el fondo lo que prima es lo técnico en la en la entrevista ya lo que prima es lo técnico pero también las empresas seleccionan a las personas en cuanto a estilo de personalidad porque no sé por el tipo de trabajo y porque los perfiles están probados ya o sea no puedo poner una persona un ejemplo muy burdo pero no puedo poner una persona muy introvertida que no le gusta hablar con nadie que no le gusta relacionarse ni generar vínculos a vender cosas claro atención al público por ejemplo cómo va a promover algo cómo va a atender cómo va a conversar le va a dar vergüenza esa persona va a sufrir más que estar ahí entonces por eso yo te decía que la la motivación tiene que ir con algo de un gusto personal ya porque esta persona quizás introvertida necesita ese trabajo de atención al público pero lo va a pasar pésimo va a irse con una licencia después con estrés ya entonces no 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 es no es agradable porque lo va a pasar más mal ya entonces también miremos los por ese lado porque muchas veces dicen nada no me dio el trabajo porque que es mala onda no porque sabemos que lo va a pasar mal entonces mejor pasemos a una persona que lo pasé bien y quiera quedarse diez años trabajando en la empresa claro y también mucho depende de nosotros yo creo que tenemos que saber uno para lo que somos buenos y dos donde creemos que lo vamos a pasar un poquito mejor va a sentirnos cómodos tampoco podemos postular a una cosa que sabemos que vamos a ir a pasarlo mal así no a nosotros un problema y también le ahorramos un poco de tiempo al reclutador sí sí pero yo abogo más por las personas yo digo vamos que la persona se sienta contenta ya porque yo creo que el trabajo el trabajo aumenta muchas veces el autoestima de las personas porque nos sentimos útiles haciendo algo ya o sea nos sentimos útiles no sé me imagino en tu caso tú te sientes útil comunicando ciertas cosas a las a las personas a mí también me encanta difundir ciertos temas relacionados y eso pero tiene que ver con esta búsqueda intrínseca de lo que uno quiere como contribuir cuál es tu contribución ya y eso cualquier persona o sea no 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 pensemos en que hoy que la que mate que sale en la tele no más no no porque uno puede estar trabajando en en cualquier lugar y va a ir con su granito de arena a contribuir en la mejora en la mejora continua del mundo sí entonces eso es más o menos de eso se trata bueno entonces separar en mi mente estas situaciones buenas o malas relacionadas al trabajo y desglosa esta situación como si estuvieses contando una película ya ya entonces por ejemplo yo te puedo contar no sé más a ti mi primer trabajo me mandé un tremendo condoro y no llamé a unas personas que tenía que seleccionar y esto me pasó verdad ya entonces horrible me dio como un calor así porque ya era la hora de entrevistar y las personas no sé llegaron a otro lado y yo tenía que citarla no me acuerdo cómo fue entonces la evaluadora o evaluadora en este caso me tendría que preguntar oye y qué hiciste bueno qué hice en este caso que es real fui agarré mis cuestiones respiré profundo hablar con mi jefa que llevaba como un medio trabajando entonces era un tremendo condoro y me senté en su escritorio sigue en la silla al frente y le dije hoy la embarré y me dijo a ver claro claro y bueno lo que pasó ahí es que yo rápidamente pensé en qué hacer y no sé mandamos una persona para que los entrevistar allá la cosa es que se demoró un poco más pero la gente igual fue entrevistada pero por algo que se me ocurrió y que obviamente no debe ocurrir porque gasté más recursos gasté tiempo pero igual salí del paso ya entonces la recomendación es contar esta historia como si fuera una película mira fíjate que yo fui me senté me dijo no sé si he visto ese vídeo de tiktok de la mariana que me dijo yo le dije ya ya bueno como eso como volvernos la mariana que lo me yo te dije que no te dijo que él me dijo y que le dije ya así con harto detalle ya y también ponerle como el sentimiento en el fondo tú me podrías preguntar como evaluador oye carla pero y cómo te sentiste y yo inmediatamente recordar evocar esta memoria emotiva y decir oye si mira cuando me senté en el escritorio de verdad que me dio como un calor en el cuerpo que esto es lo que me pasó de verdad y me dio una vergüenza me dio una vergüenza tremenda pero dentro de esa vergüenza como que tuve que sacar fuerzas para poder encontrar una solución o sea yo sentía que tenía que yo era la que tenía que encontrar la solución no me quedé de brazos cruzados ya esto me pasó a mí o sea no es para que todo el mundo cuente algo parecido pero ya entonces la idea es que tú vayas relatando también cuál es tu sentimiento mira me frustré mira me dio tristeza mira sabes que me fui al baño y después me puse a llorar pero salí me saqué las lágrimas o sea con harto detalle con lo que nos está pasando realmente ya entonces la recomendación para encontrar esta historia es que idealmente no sean tan antiguas porque así yo voy a evocar mucho más los sentimientos claro no los voy a tener tan olvidados más reciente entonces se recomienda que hagas recuerdos de por lo menos dos años hacia atrás no más que eso ya eso bueno estaba súper está súper ligado el punto que sigue lo que estabas comentando tú identificando y comentando cómo te vas sintiendo sí sí bueno esa es la esa esa es ese es como para hacer el cierre de esta como competencia recuerda que van a encontrar ciertos detalles de mi personalidad de mi conducta que se pueden relacionar o no al trabajo que yo estoy buscando entonces la idea es que yo entregue la información la mayor cantidad de información porque si insisto si yo miento para quedar en un puesto entonces tengo que después aguantarme la frustración de que ese cargo no es para mí ya sea como que ahí hay hay dos hay dos polos ya porque a mí me vilipendian de repente me dicen no pero que usted no me seleccionó sí pero es que hay cargos para todos los tipos de personas y no todos los cargos son para la misma persona eso también hay que tenerlo súper súper claro ya entonces para que también esto nos sirva para no decaer y no frustrarnos porque sé que es muy es muy difícil de repente encontrar trabajo sobre todo cuando estamos frustrados ya a la base ya o sea hay personas que no encuentran trabajo en un año y es una frustración tremenda la que sienten ya entonces yo a esas personas que llevan mucho tiempo buscando trabajo les recomiendo que si es que pueden hacerlo que se asesoren con algún experto porque muchas veces es que pueden estar pasando por algún problema personal y ese problema personal hace que tú muestres un estilo de personalidad que no es adecuado en una entrevista laboral claro que no es el tuyo realmente sino que por lo que estás viviendo lo estás sintiendo por el mismo quizás falta de trabajo por una vez al interior del trabajo tu estilo va a cambiar pero en el momento de la entrevista vas con la emoción de del proceso vivido que estás viviendo no con el que vas a vivir obviamente entonces también sería bueno quizás hay consultar con con algún que nos puede recomendar que algún psicólogo algún terapeuta que pueda decir mira la verdad es que hay expertos en empleabilidad bueno yo me dedico a eso pero quería recomendarte algo que es gratuito ya porque hay hay de todo hay de todo o sea hay asesorías de empleabilidad que cuestan millones de pesos y hay otras que son gratuitas ya entonces dependiendo de todos los bolsillos de la de la diferencia que quiero marcar de del cargo que voy a evaluarme etcétera yo puedo encontrar de todo en el mercado y esta forma gratuita es que tú te metes a la bolsa de trabajo de empleo al bne.cl la digamos la bolsa de trabajo si de nacional y tú ahí puedes acceder a un a una como un curso un taller pero individual una asesoría individual con un experto en empleabilidad que trabaja con la bne y no encima no recuerdo el sense tú pides hora en línea ya pides hora en línea y te dan la hora más próxima y tú puedes hablar con esta persona a través de tu computador tu teléfono etcétera ya entonces y eso es gratuito no no tienes que pagar nada solo tienes que inscribirte y siempre para acceder a ese tipo de beneficio tú tienes que estar inscrito en la bne en la bolsa nacional de empleo para que ahí pueden entrar y porque para que no existan excusas en el fondo no hoy día tenemos como te digo un abanico de posibilidades si puedo pagar lo pago pero si no puedo pagarlo puedo acceder a esto que realmente hay buenos profesionales y que están ahí constantemente atendiendo y asesorando personas entonces son bastante expertos por supuesto y es una ayuda al fin y al cabo que podemos recibir y nos va a ayudar a encontrar asesorarnos para la pellita llegamos al último punto mi tía carla bueno yo pongo acá como algo más motivacional que tiene que ver con recordar que no existen estas recetas mágicas para conseguir ese trabajo como súper deseado que uno tiene porque lo importante es que nosotros nos auto conozcamos y sepamos dónde queremos llegar en el fondo que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos profesionales y laborales sólo así voy a poder perseguirlos y esto no es un cliché porque mientras yo más me conozco más voy a saber dónde voy a hacer mejor las cosas y eso se va a notar se va que llevo 15 años haciendo entrevistas laborales se nota se nota cuando una persona llega tiene manejo de la situación se nota cuando hay una persona tímida que llega pero que tiene manejo de la situación uno no no es un mercenario no anda no no tú no tú no 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 es eso en el fondo es tómenlo también como la posibilidad de ayuda de que no sal de ahí sal de ahí es como cuando las amigas te recomiendan que te salgas de un pololo así no no sal de ahí no es para ti ya date cuenta ya lo mismo uno hace como no date cuenta por aquí no va el camino entonces uno ahí tiene que buscar pues emprender emprender en la búsqueda del trabajo ahí está entonces tremendos tips que nos trae carla pérez a esta hora de la mañana gracias carlita te pasaste ya yo creo que se asesoran contigo bueno mbo punto cl hay muchos más tips muchos talleres muchos cursos que carla le puede entregar ahí de forma más personalizada carlita te enviamos un abrazo gigante muchas gracias que les vaya súper bien gracias a ti nos vemos gracias